A pesar de que soy joven, ya soy narcotraficante Y me ven quemando llanta, en una troca elegante No me asusto, ya conozco, las paredes de la cárcel Cuando tengo alguna bronca, no me ven tartamudeando Todo el que me canta un tiro, le digo te estás tardando Le doy gusto al que me busca, nunca me deja temblando Ya me voy por otro viaje, y que las que me mi trocan El gobierno no me asusta, donde quiera que me topa Primero me deja muerto, antes que soltar la sopa Como hay gallinas chundonas, que se la viven chismeando Me miran de arriba abajo, porque ando en el contrabando Voy a quebrarles el pico, pa' que no anden cacareando Mi dinero y mi talento, eso relumbra las morras Las tengo cuando yo quiero, pegaditas a la oreja Nomás les hago una señal, con los ojos o la ceja Ya me voy por otro viaje, y que las que me mi trocan El gobierno no me asusta, donde quiera que me topa Primero me deja muerto, antes que soltar la sopa